¡Suscríbete al canal! Siempre tratamos de jugar de la misma manera y los resultados están a la vista. ¿Cómo se dio el partido? Jodido, ya lo sabíamos de un principio, ya sabíamos que jugábamos visitantes, teníamos a la gente en contra, que es un equipo que es grande en la categoría, pero bueno, que está mal, pero siempre es difícil, muy duro eso. ¿Te tocó marcar? Marcar el primero en el campeonato que veníamos hablando, lo importante, ¿no? De marcar, suma y para lo personal también. Sí, 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 por suerte la tuve ahí cerca del arco, la tuve que empujar, la peinaba Richie, pero bueno, la verdad que estoy contento, muy contento por todo lo que venimos haciendo en la semana, por todo lo del año y queda poco. Se nota que es un grupo unido, que trabaja y que todos van por lo mismo. Un partido que si bien se sabía que iba a ser difícil, pero a los 7 minutos ya estaban ganando 2 a 0. ¿Se imaginaban eso? No, 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 la verdad no lo imaginábamos, porque sabíamos que ellos iban a meter en todo momento, pero igual, íbamos 2 a 0 a los 7 minutos, pero sabíamos que si nos hacen un gol se te meten atrás, es una cancha chica muy difícil y ellos juegan al pelotazo, tienen gente grande adelante, gente de experiencia y bueno, nosotros lo supimos manejar a eso y el resultado, por suerte no se pudo, fue así. Esportivo gana, se escapa, faltan 3 fechas, 3 finales, ¿cómo se prepara uno, cómo se preparan ustedes mentalmente sobre todo para este final? Y la verdad estoy muy tranquilo por el equipo, por el rendimiento que tenemos, que estamos muy bien todos, estoy muy contento y muy confiado con el plantel, con todo, con todo, muy conforme también. Gracias Sequelis, felicitaciones. Muchas gracias, chau. Estamos con Nicolás López, bueno, después de este triunfo tan importante de visitante frente al EM por 2 a 0, lo que significa para estirar un poco más la ventaja, esperar que jueguen los demás. Hoy un triunfo seguramente muy soñado y muy difícil por lo que significa el EM de visitante. Sí, es un grande la categoría, sabíamos lo que nos hicimos a encontrar, pero bueno, por suerte lo pudimos abrir rápido y sí, la verdad que faltando 3 fechas, este triunfo nos esperanza mucho. Bueno, al comienzo fueron todos los goles, los dos, ¿no? Y ahí se definió el resultado, no se modificó. Pero el tema era tratar de bancar esa situación porque el descuento hubiese cambiado mucho el ánimo del partido. Sí, sí, por suerte encontramos los goles, no estaba liquidado, pero bueno, tenemos un muy buen equipo, estamos preparados para aguantar lo que sea y así se dio el partido. Bueno, en la mitad de la cancha, bastante fricción ahí, aguantar hasta el final, ¿sentiste algún dolor? Bueno, ¿terminaste saliendo? Sí, sí, salté a cabecear, sentí un dolor y bueno, como ya no podía más, preferí que entre un compañero que esté al 100% porque esto es de todos y la verdad que el que está mejor tiene que estar. Son las últimas fechas, sí, la cabeza va pensando un poco en el objetivo final, pero ¿cómo se hace también para mantenerse pensando en cada partido? No, nosotros siempre hablamos antes de los partidos que tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo siempre, ni más ni menos de lo que hicimos hasta ahora, que eso fue lo que nos llevó hasta donde estamos hoy. Bien, ¿se ve también lo que hacen los demás o únicamente uno se fija en el camino para crecer como equipo, pero también se pispea a ver si los demás aguantan el ritmo que lleva Barracas? Sí, tomamos un recaudo, sabemos quiénes juegan para el otro equipo, pero nosotros nos fijamos en lo que hacemos nosotros. Tratamos de siempre plamar la misma idea, tanto de local como de visitante, trabajamos toda la semana pensando en el partido y hacemos lo que nosotros pensamos que va a ser lo mejor. Bueno, ¿cómo ves de aquí al final? ¿Proyectás también partidos así difíciles o creés que la confianza que va tomando el grupo puede hacer que se sobrelleve un final quizás no tan cerrado y que se pueda definir rápido? Sí, los partidos van a ser todo duro. Centro Español, que es el próximo rival, la primera rueda fue un partido muy complicado en la cancha de Liniere, pero bueno, vamos a ver cómo lo plasman ellos y la idea de nosotros va a seguir siendo siempre la misma, intentar jugar y poder abrir el resultado como lo abrimos hoy al principio del partido. Bueno, Nico, felicitaciones y lo mejor para lo que viene. Muchísimas gracias. Patricio, un partido difícil, pero que de entrada a los 7 minutos ya lo estaban ganando. ¿Se imaginaban que iban a empezar así? Sí, nos propusimos de entrada que teníamos que salir concentrados con esa presión que teníamos que tener arriba y por suerte se nos dio el primer gol rápido y bueno, después manejamos el partido y creo que no tuvimos sobresaltos. Si bien Barracas a lo largo de todo el campeonato ha jugado y juega realmente bien, ¿se nota esto que marcás de estos últimos partidos que sale muy concentrado, sobre todo en el principio? Sí, sí, creo que después de los cuatro partidos que nos tocó empatar nos propusimos a estar más concentrados en esta recta final que no se pueden cometer errores y bueno, por suerte se nos están dando los resultados y estamos llegando a la mejor manera. ¿Cómo abrieron el partido? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se vivió adentro? La verdad que era un rival muy difícil, sabíamos que se tenía que jugar así el partido con esa intensidad y creo que todos los jugadores que entraron adentro del campo de juego lo entendieron y bueno, por suerte se dio rápido a abrir el marcador, después metimos otro buen gol y bueno, lo podríamos haber liquidado en el segundo tiempo pero lo cerramos bien. Cuando en el final del primer tiempo que le expulsaron a un hombre a Alem quedaron con uno menos y en el segundo tiempo empezó a venir ese Alem, ¿pensaron que se complicaba? No, no, porque ya nos propusimos en el entetiempo que teníamos que seguir de la misma manera, que no podíamos salir a especular porque sabíamos que con pelotazos y tiros libres se nos iban a meter. Tuvimos un par de chances para liquidarlo pero bueno, tampoco sufrimos tanto atrás. Si bien fueron los dominadores y realmente marcaron el pulso en el partido, ¿faltó un gol de liquidación? ¿Faltó liquidar ese partido? ¿O estaba bien con ese resultado? El partido estaba bien, lo teníamos manejado pero uno o dos goles más nos hubieran dado más tranquilidad y bueno, hubiéramos decorado mejor el resultado. En el rol de delantero, en tu posición, marcaste nuevamente, cada vez que entras marcas, sos uno de los goleadores del campeonato, me imagino la satisfacción personal también. Sí, la verdad que para uno convertir y que sirva para el equipo para ganar es muy importante y bueno, esperemos seguir así en estas tres fechas que quedan. Lo último y lo importante, ¿cómo se preparan de cara a estas tres fechas que quedan para terminar el campeonato que los encuentran cada vez más lejos? Pero hay que ir paso a paso. Y como vos decís, paso a paso, hay que seguir pensando partido a partido y con los técnicos que lo trabajan muy bien y plantean partido a partido. Así que concentrado, seguir así, no relajarse que es la recta final. Gracias Patricio. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.